¡Besate Pito y su música! ¡Tonto! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Cómo dicen! Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Para la isla del despejo ¡Sabrón! ¿A dónde tú vas? ¡Cachote! ¡A la luna! Él quiere la pista vía y pico, madre ¡Déjelo! ¡Eh! ¡Sahor! ¡Todo dice! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Suena, suena! ¡Sahor! ¡Ahí nomás! Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo ¡Sabrón! ¡Eh! He comprado dos pasajes Para irme de paseo ¡Abre la rueda! ¡Uh! ¡Échale güera! ¡Sahorra! ¡Chicas piña presentes! ¡Ahora! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Oye mami prepárame la maleta que me voy y me voy! ¡A Puerto Rico me voy! ¡A comer, a comer rico, rico lechón! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Oye pero qué rico se goza todo eso sabroso! ¡A Puerto Rico me voy! ¡No me dan como yo! ¡No me voy a gozar mamá! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Y un paseíto se quiera todo eso sabroso! ¡A la rueda de que no va! ¡¿Cómo?! ¡A la rueda de que no va! ¡A la rueda de que no va! ¡A la rueda de que no va! ¡Ya llegué! ¡No! ¡Que lo dice el diablo! ¡Piano Ray! ¡Piano Ray! ¡Piano Ray! ¡Y quien lo ve! ¡Llegó el guacalao! ¡Ray! ¡Ray! ¡Ay mira ya está hablando allá con los marcianos! ¡Hey! ¡Bonito, bonito! ¡Piano Ray! 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 Oye mira ya está hablando allá en los marcianos! ¿Cómo dice!? ¡Ay! ¡Yeah! ¡Abrazo! ¡Enaval! ¡Se acaba! ¡Acábalo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡La música de Tepito! ¡Venga! ¡Abrazo!